¿Qué se puede hacer cuando estás lejos de este ser a quien tú quieres? ¡Qué gran padecer! Porque hasta sufres y hasta sientes que te mueres Así sufro yo Porque estoy lejos y tú no estás a mi lado Dueño de mi amor, sin tu cariño soy el ser más desgraciado Vivo contando lo que hace el calendario Quisiera verte a diario, pero estoy muy lejana Diosito santo, contégueme el deseo Porque si no lo veo No cuento una semana Ahora pues Yo le pido a Dios Que ya me cambie esta ingrata y mala suerte Y que por favor Me dé la dicha de poder Volver a verte Ya mi corazón No aguanta más, se siente muy desesperado Pierde la razón Y poco a poco va quedando Destrazado Vivo contando lo que hace el calendario Quisiera verte a diario, pero estoy muy lejana Diosito santo, contégueme el deseo Porque si no lo veo Lo aguanto una semana